Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones SRE. Luego de un largo receso, estamos de regreso con nuestra información. En esta oportunidad vamos a traer pronósticos para la NBA y la NHL. En este día viernes 28 de octubre, nos preparamos para lo que será el fin de semana, donde posiblemente vamos a tener los pronósticos de fútbol, donde en nuestros dos últimos videos, hace 15 días, dejamos 18 picks, tuvimos 12 aciertos, así que buscaremos mantener ese buen ritmo o incluso superarlo. Como la idea siempre, mejorar los éxitos o mantenerlos cuando mínimo. Así que, como les digo, en este video nos vamos a concentrar en la NBA y en la NHL, así que para eso ya tenemos nuestro cuaderno ganador. Saca tu lápiz y cuaderno para que anotes cada uno de nuestros pronósticos. Y vamos a aprovechar para enviarle un saludo a nuestro buen amigo Orlando Ledesma, quien nos ha estado acompañando en estos días con los pronósticos para la NBA, o por lo menos pues para jugar nosotros dos acá internamente, lo vamos a hacer públicamente ya el día de hoy. Y esperamos continuar con ese éxito que hemos tenido en nuestras apuestas. Así que vamos a intentar ayudarlos a todos ustedes. Nos vamos con el primer pick. Vamos a empezar con la NHL. Vamos al juego donde Pingüinos estará visitando a Vancouver Canoe. Pingüinos en la ruta tiene dos derrotas en sus dos últimos juegos ante Calgary Flames y ante Elmonton Euler. Pero ustedes saben que Pingüinos es un buen equipo. Y Vancouver tenía siete derrotas en sus primeros siete juegos. Apenas anoche ante Seattle Kraken consiguió su primera victoria al derrotarlos en la ruta 5x4. Por lo tanto creemos que Pingüinos debe hoy, luego de dos derrotas en la ruta, volver a ganar en la ruta. Así que nuestro pronóstico para este juego es Pittsburgh Pengüinos a ganar. Pasando a lo que será nuestro segundo pick para la NHL. Vamos al juego donde New York Islander estará visitando a los huracanes de Carolina. Carolina un buen juego ya que ambos equipos son equipos que se caracterizan por tener muy buenas defensas. Sin embargo, Islander tenía tres derrotas al hilo, pero en su último juego se repuso ante un buen rival como fue New York Rangers a quien derrotó 3x1. Carolina tuvo tres victorias en sus primeros tres juegos, luego cayó en sus dos siguientes juegos para reponerse en su último juego ante Vancouver al derrotarlos 3x2. Pero vamos a tener en cuenta que Carolina este será su segundo juego en casa, donde sabemos que ellos son fuertes. Por lo tanto, nos quedamos con la victoria para los huracanes de Carolina. Ese será nuestro pick en este juego, huracanes de Carolina a ganar. Y para nuestro tercer pick en la NHL vamos a los juegos entre Colorado Avalon, vigente campeón, ante New Jersey Devil. Ambos equipos están anotando muchos goles y recibiendo muchos goles en sus juegos al punto de tener New Jersey Devil 5x1 y 2x1 y Colorado 4x1 y 3x1. El promedio de goles en los juegos de Colorado es 6.3. y 6.4 es el promedio de goles en los juegos de New Jersey Devil. Por lo tanto, nuestro pronóstico en este juego es el over de 6 goles. La cuota sería 1.76. Y por último, en la NHL, nuestro cuarto pick será en el juego de los Jets de Winnipeg visitando a los Coyotes de Arizona. Ambos equipos también siguen en la misma tónica del pick anterior, reciben muchos goles, anotan muchos goles. Arizona tiene 5 over y un under en sus 6 juegos para tener un promedio de 8 goles por juego. Y Winnipeg tiene un promedio de goles por juego de 6. Por lo tanto, nuestro pronóstico para este juego igualmente será el over de 6 goles. Y con eso finalizamos nuestros 4 picks para la NHL. Pasamos a la NBA, donde el amigo Arturo Saladén está convertido en un mar de lamentos, ya que su equipo Los Ángeles Lakers nada que despegan 4 derrotas en sus primeros 4 juegos. Vamos al juego entre New York Knicks visitando a Milwaukee Bucks. Nueva York tiene 3 victorias, una derrota, sin embargo, estará visitando a Milwaukee, quienes tienen 3 victorias en sus 3 primeros juegos. Se encuentran invictos en casa. Tiene 2 juegos donde están ejecutando una buena defensa, ya que le están permitiendo a sus rivales 88 puntos por juego. Un excelente promedio jugando en casa. Tiene este equipo. Y lo mejor de todo es que Milwaukee ha cubierto las líneas o el Handicap en sus 3 primeros juegos. Vamos a comprar puntos en la NBA en todos los juegos. Así que vamos a indicar a Milwaukee Bucks a ganar o a cubrir el Handicap menos 2.5. La cuota sería 1.53. En nuestro segundo pick para la NBA, pasamos al juego entre Indiana Pacers visitando a Washington Wizard, quienes están jugando muy bien. 3 victorias, 1 derrota. Por su parte, Indiana tiene 1 victoria y 4 derrotas. Lo mejor de Washington es la defensa. Está promediando o permitiendo 105 puntos a sus rivales. Por su parte, Indiana, en defensa a sus rivales le está permitiendo 122 puntos. Nos quedamos con Washington Wizard a cubrir un Handicap menos 2. Una cuota 1.58. Pasamos a nuestro tercer pick al juego de Los Ángeles League. Como ya dije, no tiene victoria, 4 derrotas. Frente a Minnesota Timberwolves, 3 victorias, 2 derrotas. Este equipo, a pesar de la llegada de Rudy Gobert, no termina de acoplarse. Unas de Cal, otras de Arena. está permitiendo 116 puntos a sus rivales y anotando a la ofensiva 119. Los Ángeles Lakers con problemas a la ofensiva solamente 102 puntos anotados y permite 110 puntos a sus rivales. Por la inestabilidad que tiene Minnesota Timberwolves, nuestro pronóstico para este juego es el over 224.5. La cuota sería 1.52. Vamos a comprar puntos en todos los juegos. Ya que, por ejemplo, el día de ayer teníamos en el juego de Sacramento King el total de puntos en 236 puntos. Se anotaron 235 por un punto. No se dio esa alta. Así que acostúmbrese siempre en la NBA a comprar puntos. Y por último, ya para terminar el video, vamos al juego entre Chicago Bull visitando a los sorprendentes San Antonio Spur. Ambos equipos tienen tres victorias y dos derrotas. Son equipos que se caracterizan por anotar y recibir muchos puntos. San Antonio tiene un promedio de 118 puntos anotados y 121 puntos recibidos. Los dos equipos, cuando se enfrentan, suelen anotar muchísimos puntos. En sus dos últimos juegos se anotaron 229 y 253 puntos. Por lo tanto, nuestro pronóstico en este juego también es el over 224.5. Y la voto también sería 1.52. Así que bueno, ahí le dejamos cuatro picks para la NBA y cuatro picks para la NHL. Espero que lo sepan combinar para que logren el éxito en este día viernes. Y preparándonos ya para nuestro fin de semana de fútbol, donde vamos a traer pronósticos. Así que siempre den una vuelta por el canal, activen las notificaciones para que cuando subamos el video, YouTube te avise y no te pierdas nuestra información. No siendo más, nos despedimos por hoy. Hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite.